12.26 minutos del mediodía. Por cierto, no se pierdan, terminado el programa, la historia que trae la Catuare, guiso y de los grandes en el Zulia. Lo va a dejar sin anestesia. Bien, y ahora vámonos de inmediato, vamos a hablar con el profesor José Vicente Carraquero. José Vicente, primero tu opinión, porque una de tus especialidades es la campaña electoral. Lo de ayer que vimos en los Estados Unidos una campaña electoral, discurso de Biden, respuesta de Trump. Abiertamente, el discurso de Biden, hay que decir que cumple con todas las características técnicas de una campaña electoral muy enfocado a lo doméstico en los Estados Unidos y lleno, repleto de promesas y de cumplimientos no asociados con las políticas. Por ejemplo, el desempleo ha caído a niveles récord. Bueno, pero ¿qué cosa en mi política hizo que eso se produjera? No, simplemente se menciona el hecho y se autoatribuye a sus políticas. Por supuesto, eso desde el punto de vista técnico está muy bien, pero no es difícil conseguir algo en las medidas que ha tomado Biden durante su mandato para asociar esto. Pareciera que la gobernadora le alcanzó en la respuesta que da. Eso me gusta. ¿Qué opinas de ella? A mí me encantó, te lo voy a decir, la intervención de ella, la figura de ella, la sencillez, pero la profundidad y además trayendo mucho al alma republicana apelando a esa parte de los Estados Unidos. Sí, justo, fíjate, yo puedo que el discurso de la gobernadora está repleto de invocación a valores. Y echa el cuento o la historia de cuando ellos fueron a celebrar la Navidad con los soldados en Irak y este tipo de cosas. Es un discurso muy bien montado, es un discurso que subraya esto que te decía antes. El discurso está lleno de buenas intenciones, pero pruébame que esto no se deriva del crecimiento económico que venía ya impulsado por la administración de Trump como un origen. Y además que las políticas a las que Biden hace referencia, como la de Made in America, que la cadena de suministro sea totalmente americana, eran políticas iniciadas por Trump y que gracias a Dios, bueno, de alguna manera ha seguido. En ese sentido, el discurso de Sara está lleno de referencias simbólicas muy importantes. Su vida, su vida, es precisamente el sueño norteamericano de su madre que le daba una enfermedad, le decían que no podía dar a luz, no podía salir en estado, nace ella. En fin, todo una retórica muy bien armada. Sí, una epopeya de lo que sí es posible hacer, además que trabajó directamente con Trump y eso es algo a su favor, ¿no?, en este sentido. Volviendo al asunto de Biden, que creo que es importante citar, yo bajé el documento completo del discurso y una sola vez aparece la palabra Venezuela. ¿Qué tiene que ver con inmigración? Sí, sí, sí. Y para decir que había bajado la migración ilegal gracias a sus políticas y tal. Venezuela, una sola vez. Como te dije antes, el discurso fue en el 95% totalmente doméstico, una referencia a China, una referencia al caso de Ucrania, pero del resto un asunto muy ligado a lo que es una campaña electoral norteamericana. Ahora, fíjate una cuestión bien importante que también lo dice Sara, y es las referencias constantes a leyes que van dirigidas a la reducción de las libertades o a coartar de alguna manera a las libertades, estas referencias a las redes sociales, este asunto de los impuestos, este modo de retar al Congreso. Una vez les pide ayuda y otra vez les dice que se aprueban algo, entonces se los va a vetar. Hay que reconocerle que no tuvo miedo de meterse en dos problemas álgidos de la política norteamericana, como son el aborto y el asunto a las armas. No lo dejó de lado. Yo creo que en términos generales hay que decir que el discurso de Biden fue bueno desde el punto de vista técnico nuevamente. Por supuesto, cuando vienes a revisar el contenido duro del asunto, no vas a conseguir nada que no hubiese conseguido revisando la prensa diariamente, que es lo que uno hace. Totalmente de acuerdo con ese análisis. Y creo que ya la campaña electoral está... No, absolutamente. Y algo que se nota es que eres candidato demócrata. Bueno, por lo menos esas son sus intenciones. Lo que hay que ver es si el cuerpo aguanta, porque, bueno, ayer yo por lo menos no le noté ninguna debilidad de estas que notan los que siempre están más cerca. Lo vi muy bien. De todas maneras, es bueno recordarle a nuestra audiencia, a tu audiencia, a Leopoldo, que el discurso, todos los presidentes, no solamente va a ir a un discurso leído, en unos teleprompter casi invisibles que están muy cerca de él. Entonces, bueno, era fácil mantener este nivel de discurso, que además fue un nivel de discurso donde no se le vieron mayores lagunas, en algún momento medio gallo y tal, pero el resto, técnicamente, el discurso muy bien, en los términos de la expresión, es muy bien armado. Y además, una cosa, un punto, hay una guía para las cámaras de televisión. Se va a referir en estos instantes a Google Boy. Entonces, ¡pá! La cámara Google Boy. Ya sabe el director. Y él también tenía su carpeta ahí donde yo iba siguiendo el asunto. Claro. Pero eso está bien, eso está bien. Son los recursos técnicos. No, 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 eso es parte de la técnica, ¿no? Pero lo comento porque esta mañana alguien me dijo, oye, este hombre es que hace 80 años y mira como se tiró ese discurso ahí de memoria. Le dije, no, 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 no. Ahí no hay nada. Todos lo leen, está muy sistemáticamente preparado. Eso está bien. Y a quién va a saludar y cuándo va a mirar a este lado. Y dice, mira hacia la derecha, a énfasis. Eso tiene un libreto estupendo. Sí, 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 perfectamente. No se olviden que Hollywood queda aquí en los Estados Unidos. Mira, hacemos una breve pausa y después pasamos la página de los Estados Unidos y a ver si tú me logras explicar lo de Venezuela, si es un problema. Entonces, si es un problema tiene solución, pero si es un misterio es acto de fe. No sé. Te lo dejo para que me lo expliques al regreso. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. JH, carne y vara, restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. A todos los parranderos, yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero déjalo a que nos visitan cumpleañeras y cumpleañeros. JH, carne y vara, a la llanera. Sábados y domingos y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es JH, carne y vara, a la llanera.